La herida causada a la nación en el combate a los movimientos guerrilleros de la década de 1960 y 1970 del siglo pasado no ha sido cerrada. Permanece abierta con más de 500 desaparecidos de los que no se sabe prácticamente nada. Comenta el autor Fritz Glockner al hablar de su más reciente libro, Los Años Heridos. Son calendarios que siguen supurando. Son calendarios que no, a pesar de que se deshojaron las hojas de un tablero, pero no terminaron en el suelo. Siguen flotando, siguen navegando. Son años cuyas heridas no se han cerrado. Obviamente son años con vigencia. Son años con un dolor que aún se mantiene. Son años que duele. Sin lugar a duda, los movimientos armados de los 60 y 70 no estaban aventándole flores a Palacio Nacional. Es obvio que estaban como respuesta a la represión. Vieron el camino del arma como la posibilidad de la modificación de las estructuras de este país y del juego y de la relación entre el poder y la sociedad o el pueblo. Urgar entre la negativa del Estado mexicano de que había ejercido el autoritarismo, la represión, el asesinato, la tortura, la desaparición forzada. Navegar ante la clandestinidad. Los grupos guerrilleros son grupos encriptados, donde el testimonio se convertía en una doble tortura a la memoria. A cada personaje que ahí presento que son sujetos históricos, mantenía yo de alguna forma un diálogo con ellos. Lucio, ¿por qué decidiste secuestrar a Rubén Figueroa en mayo del 74? Diego Lucero, ¿por qué se te ocurre intentar la unión de las guerrillas y vas a visitar a Lucio a Guerrero? Papá, Napoleón Glockner, ¿por qué salvaste la primera ocasión en la cual estaban en riesgo de ser descubiertas las FLN cuando cae Mario Menéndez, el ejército insurgente? En fin, hay que preguntarle a los sujetos históricos, ¿para qué? Para poder generar una narrativa donde te estén contando la historia. El objetivo de su investigación es recuperar los pasajes más difusos de la historia nacional, de esa memoria que no ha terminado por reconciliarse con el presente del país, aunque el propio autor reconoce que tuvo la oportunidad de entrevistar a Fernando Gutiérrez Barrios. Yo tenía planeada una entrevista con Fernando Gutiérrez Barrios, pactada. Faltando tres días, paro la cita, hablé por teléfono y la cancelé. No tenía yo las entrañas limpias, sanas, como para ir a ver la jeta al que había estado presentando o al que ordenaba mayor volumen, voltios, a los cables que estaban conectados en los genitales de mi padre. Los años de la guerra sucia en que el Estado mexicano debió ejercer los derechos planteados por la Constitución y que actuó de manera ilegal al desaparecer a cerca de 500 personas, violando los convenios internacionales, quedan retratados en este libro que busca el saneamiento de la memoria. No estoy hablando de cacerías de brujas ni de revanchas, estoy hablando de reconciliación histórica, de saneamiento de la memoria. Creo que el texto pretende eso, no abrir el debate de la historia de los buenos y los malos, sino que lo que intento abrir es el debate de a toda acción una reacción. ¡Gracias!